¡Ela, Ela! ¡Ela, despertaste! ¡Te quedaste dormida! Que no, déjame dormir, que estoy soñando con Brad Pitt Es nuestro primer día de clase, vas a llegar tarde ¡No quiero ir a la escuela! Si quieres que vaya a la escuela vas a tener que atraparme ¡No! Pero dale, que es nuestro primer día Tendrías que estar ahí contenta porque es el primer día Si me das la leche que tienes, voy Pero te la estoy intentando dar Vale, aquí la cojo ¡Ahí está! Toma, toma, toma Dame mi leche Ahí está la leche Ahora sí voy ¡Pero contuces tú! Bueno, está bien, vamos, que vamos a llegar tarde Bueno, al menos vamos a ir en un lambo Sí, bueno, es una buena forma de ir Ahora el problema es que llegue segura porque no sé manejar es cosa, ¿eh? Así que ¡Arrate fuerte! Llegamos, llegamos justo a tiempo Yo no me voy a sentar adelante, ¿eh? Yo me voy para atrás Mira, ese, ese está hasta dormido ¡Roberto, despiértate, Roberto! Pero si acabamos de llegar todos, ¿cómo es que ya se durmió? ¡Qué capacidad rápida! Gente, que se aburre mucho ¿Qué dice la profesora? ¿Qué dice la profesora? Cércate ahí A ver qué dice Examen, sorpresa De 250 preguntas ¡Ela! Esto es el examen ¿Esto son las preguntas del examen? ¡No, yo me voy! ¡Yo me voy de aquí! ¿Qué ha pasado en esta escuela? Tengo la solución de lo que ha pasado Han venido los aliens Le han transportado a un mundo paralelo, casi me caigo Y nos han traído a la escuela del infierno ¡No! Espera, ¿por qué no muero? No te mueras No importa, mejor ¡No! Yo lo sé, que esto no es normal ¡Se me quemó la piel! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡No me morí! ¿Cómo has subido? Porque no me morí Ya sé qué es esto Esto lo preparó la profesora esa Para que no pudiéramos escapar del examen Probablemente Para que no nos vayamos a casa ¡Esta pizza gigante! ¡Quiero una pizza gigante! ¡No me la puedo comer! ¡¿Por qué no me la puedo comer?! Todas las personas que vinieron aquí antes Ahora deben estar muertas Casi me mato Yo no me arriesgo, ¿eh? Cualquier cosa con tal de salir de esta escuela Che, en esta bandeja del almuerzo Me pueden comer a mí ¡No, no! Realmente Esto es para la mega pizza Pero no entiendo qué es lo que pasó en la escuela Se suponía que era una escuela normal Se suponía ¿A qué escuela me traje? ¡Ay, Lina! ¡No, Lina! ¡No! ¡Voy a tope! ¡Voy a tope! ¡Voy a tope! ¡Pasaste! ¡Sí, pasaste! ¡No! Mi clase más odiada ¿No te gustaba gimnasia? ¡No! Yo odiaba gimnasia A mí me gustaba mates A mi historia E inglés Pero no me gustaba hacer exámenes de mates ¡Ah, bueno! Los exámenes ¿A quién nos gustan los exámenes? ¡A nadie! Y menos ese de 250 preguntas Vale, plástica sí me gustaba Es la clase de plástica Sobre todo porque no hacíamos nada ¿Y esta qué clase? ¡No! ¡No! ¡No es el pasillo! ¡Alberto! ¡No! ¡Mira! ¡Este se quedó ahí intentando escapar! Pues ¿sabes qué, Alberto? No te voy a ayudar Lo siento Mi escape está primero que tu vida ¡Ay, casi me muero! ¡No! Por mala persona A ver ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es esto? Esto es como ¿A quién se ha puesto acá? Un laberinto Aquí Debajo de la escuela Lina, ¿dónde estás? Aquí, aquí Yo te sigo Porque en los laberintos soy mala Vale, mucha gente ha intentado escapar por aquí antes Estamos en la aula de trofeos Sí, logramos Libros están flotando Y estos libros pueden... ¿Y las taquillas? ¿Cuántos árboles tuvieron que talar Para hacer uno solo de estos libros? Vale, vamos por el baño de chicas Menos mal Porque no quería entrar a... ¡No! ¡No quiero entrar al baño de chicos! El baño de chicos Huele mal Sí, que tal puede ser Bueno, pero no hay nadie No pasa nada Mi nariz Estamos seguras Mi nariz Huele Huele muy mal El baño de chicos Pero estamos seguras No hay nadie Al menos no nos vamos a tropezar con ninguna escena Eso es verdad No quiero ver ¡Uy! Mira cómo tienen de asqueroso el mate en el baño de chicos ¡Está verde! Yo no quiero tocar eso Sí, eso parece ácido Nah, Lina Tú dale ¡Oh! Tenés que saltar ¿Sabes qué es lo peor de esto? Que nos estaremos tragando las pelusas de todo el instituto ¡No! Bueno, lo pasé, lo pasé, dale ¡Qué asco! ¡Ah! ¡No! ¡Casi no pasé la juta! ¿Está bien? Es que tengo un pelo en la boca de algo ¡Oh! ¡Qué asco! La ventilación de todo el instituto Pero las acabamos de tragar ¡No, Lina! ¡No, Lina! ¡Me morí! Recordad no saltar Venga, ahí tú puedes Ahora sí Vamos Dale, vamos Vamos que podemos Espera, espera, espera Mira ya Lo atrevida que es Al final vas a tener tú más ganas de escaparse de aquí que yo Eh, ya no estoy teniéndole mucha confianza a esta escuela Me quiero escapar porque no me gusta ¿Tú has visto lo que parecía la profesora con esa verruga de bruja que tenía? A mí la verdad es que me daba más miedo el examen Eso y que seguro que con la cara que tiene Solo por responderla una mal Me ponía un cero ¿Por aquí qué hay? ¡No hay nada! Por suerte nos escapamos Bueno, o al menos lo estamos intentando Espero que no venga Bueno, si viene detrás de nosotros va muy lento Sí, así que no hay problema, no hay problema Por ahora estamos bien, estamos vivas Y después me la decías a mí que me la jugaba Creo que era peor seguir todo el camino Era más complicado Era más propenso a caerte Madre mía, sí que se la están currando en esta escuela Para que hagamos el examen No mola Sí, no quiero hacer examen Venga Lina, elige tú No, elegí vos, no me gusta Me voy por el rojo, me voy por el rojo ¡Sí, eres rojo! ¡Soy una pelota! Vale, pues sigo por el rojo, sigo por el rojo ¡No! ¡No, no eres rojo! No puedo creer que no esté muriendo ¡No, ya estoy aquí! Ya estoy aquí Vale, la rojo ¿Cuál es ahora? ¡No, ahora! Venga, tú primero Te cedo a ti la oportunidad, vale Sí, sí, sí Sí, eres verde ¿Y ahora? ¿Cuál? Yo digo que el rojo En plan, vuelve a empezar Pero no lo sé Rojo así, verde, rojo A ver No me lo creo Tan fácil era la combinación Estaría guay si el examen fuera así de sencillo ¡Mira, química me gustaba! Podríamos hacer cosas chulas Podríamos quemar un billete y no se quemaba Te pones tú y te echamos impermeabilizante ¡No! Me caí por querer quemarte Ahí voy ¡Ay, la tabla de elementos! ¡Vámonos, vámonos! Me sorprende dice que por aquí, así que por aquí Pero, oye, ve acá ¿De qué tamaño es esta escuela? Esta es la clase de dentista Y esta cantidad de dientes Es la clase de música Mira, hay un piano Yo en música no aprendí a tocar el piano Aprendí a tocar la flauta Y créeme, no quieres oír eso Todos aprendimos a tocar la flauta No quieres oír eso Mis vecinos no querían oír eso ¡Va súper rápido! ¡Cómo mola! ¡Cállate bien, muy rápido! ¡Mira! Voy por los tambores ¡Se me morí! ¡Te moriste! ¡Pobrecita! Te espero en la segunda boca llena de dientes ¡Tiene una nube! Esto no es una nube Es imposible que esto sea una nube Tienes que tener imaginación Demasiada imaginación Oye, ¿cómo estamos subiendo por aquí? ¿Qué es esto? ¡Pero esto es música, no gimnasia! Bueno, pero hay que mover el esqueleto ¿Pero por qué la clase de música está en una dimensión paralela? No hace gracia porque está este señor Que debería ser el conserje No sé quién es Diciéndonos por dónde tenemos que ir No vayas por esa puerta ¿Por qué puerta? No vayas por la de atrás No vayas por la de atrás ¡Anda hacia el aire! ¡Ay, no! ¿Con qué te he hecho caso? A ver, este señor indica que vayamos para acá ¡Ya hay un pasillo! ¡Hay un pasillo aquí! ¡Hay un pasillo aquí! ¡Ah, ok! A ver... Y hay una puerta ¡Sí, es aquí! Estamos en la clase de construcción ¿Puedo subirme aquí? Te estaba haciendo por el otro lado Pero había que... ¡Ah, son tachuelas gigantes! ¡Sí, hay que tener mucho cuidado! Te pueden pinchar mucho Pinchar no, eso me parte a la mitad Los martillos sí me gustaban ¡Piu, piu, piu! Martillar cosas ¡Piu! Cuidado ¿Qué es esto? Hay algo que viene desde arriba Ten cuidado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos ¿Te mandaste con todo? ¡No, no! ¡No! ¡Ya me mandaste el tan temerario! ¡No! Oye, esta escuela es más grande De lo que yo recordaba ¿Qué está pasando? A mí no me gusta nada Creo que le hicieron ampliaciones Y ninguna buena Claramente estuvieron remodelando Para hacernos el examen No querían que escapar ¡No! ¡No, Lina! ¡No! ¡Nos estaba esperando al final! ¡A la escuela! ¡No! 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 ¡Otra vez estamos aquí! Ahora estamos cansadas Y no solo tenemos que hacer el examen ¡Tenemos que nos ha quedado durante un montón de horas! ¡No! Al menos está entretenida con ese que duerme Vale, yo me siento Y me voy a hacer la que no pasó nada Yo creo que me voy a echar una siestita ¡No! 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 ¡No!